Ya no quiero esta vida contigo, mi paciencia ya se ha terminado Me cansé de escuchar tus reproches, que te vas y te vas de mi lado Por mi puedes hacer lo que quieras, tu lugar siempre será ocupado Me cansé de entregártelo todo, mas de plano no tienes conciencia Te dedicas a estarme gritando y no piensas en las consecuencias Es verdad que estoy enamorado, pero se me acabó la paciencia Hoy comprendo lo dijo mi abuelo, te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo, esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cántaro al agua, que al perderte ya estoy decidido Es el trono que tienes conmigo, mas de una quisiera tenerlos Si te aguanto es nomás por mis hijos, mas no pienses que soy muy perfecto Yo pensé que algún día cambiarías, pero ya me cansaron tus juegos Hoy comprendo lo dijo mi abuelo, te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo, esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cántaro al agua, que al perderte ya estoy decidido Para cantar un corrido, tiene que haber una historia Este que voy a cantarles, se me grabó en la memoria Este un amigo sincero, tiene una gran trayectoria Conocido es por Santana, su historia es verdadera Desde joven ha luchado, pasando por las fronteras Trabajando como todos, para llenar su cartera Los corridos son pa' todos, no se ocupa ser valiente Su orgullo es ser calentano, nacido en tierra caliente Por Michoacán y guerrero, lo aprecia toda la gente Cirandargo y con Burindio, de Huétamo, Altamirano Lo conocen donde quiera, a todos brinda su mano Por todas las rancherías, lo estiman como paisano Bandas y grupos norteños, le cantan por donde quiera Puros corridos pesados, y también la traicionera Le gusta gozar la vida, y la vive a su manera Ya con esta me despido, sin ofender al presente Es muy amigo Santana, en toda tierra caliente No le gustan los problemas, respeta mucho a su gente Me has herido En lo más hondo de mi alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos, donde no vuelvas a verme Te lo juro, he de olvidar, que un día te amé Las heridas, que a mi corazón le distes Yo con otras, yo con otras, mi dolor aliviaré Y maldigo, el haberte conocido Tú me diste el veneno, que hay en mí Pero espero, que esta espina, que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Saludos allá para el señor Luciano González y familia En Perres, California De parte de sus amigos, banda costeños Me voy lejos, donde no vuelvas a verme Te lo juro, te lo juro, he de olvidar, que un día te amé Las heridas, que a mi corazón le diste Yo con otras, mi dolor aliviaré Y maldigo, el haberte conocido Tú me diste el veneno, que hay en mí Pero espero, que esta espina, que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Para hacerle honor al niño Voy a cantar su corrido Por su persona y grandeza Es de los hombres que admiro Gracias a su inteligencia Su nivel mucho ha subido Entre lujos y mujeres Y billetes para rolar Urina, cuenta conmigo La pobreza quedó atrás Por lo nejo del colmillo Y a gallas para trabajar Aunque no todo era gloria Porque el niño fue muy pobre Pero por su trayectoria Nunca se le ha visto el cobre Por eso es el elegido Aunque a muchos les estorbe Apreciado por los grandes Del negocio, el consentido Le apodan el niño de oro Por valioso y efectivo Gallo, dinero y mujeres Son los vicios que ha tenido Al salir de la miseria Superarse fue su sueño Rayando goma en la sierra Empezó desde pequeño Aprendió bien en la escuela Se ha convertido en un genio Solamente dice el niño Un saludo en especial Purina, cuenta conmigo Mil gracias por tu lealdad Y que mi hijo el junior sepa Que nunca lo he de olvidar Los jefes del contrabando Por algo se glorifican Para llegar a ese rango No cualquiera califica Cuando se empieza de abajo Ser grande se necesita Y ahora Ahí le va la tira bombona ¡Corta! 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 Que bien que bailas Y mueve la cadera Que bien que bailas Mi negra puchonguera Que bien que bailas Y mueve la cadera Que bien que bailas Mi negra puchonguera Y mueve la cadera La negra puchonguera Y mueve la cadera La negra puchonguera Y moviendo para adelante Baila pa' delante, también baila pa' un lado Mueve la cara y botea pa' todos lados Baila pa' delante, también baila pa' un lado Mueve la cara y botea pa' todos lados Botea pa' todos lados, bailando este meñao Botea pa' todos lados, bailando este meñao Y moviendo también pa' un lado Que bien que bailas y mueves la cadera Que bien que bailas mi negra pochonguera Que bien que bailas mi negra pochonguera Y mueve la cadera la negra pochonguera Y mueve la cadera la negra puchunguera Y mueve la cadera puchunguera Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquitita ¿Qué ganas de darte un beso de mucho amor? Es irte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres venas tu nido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al viento gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Tú me juraste mil veces que me querías Y sin pensarlo te entregué mi corazón Sentí quererte como a nadie en esta vida Jamás pensé que me pagarás con traición Yo nunca lloro y hoy no sé cómo aguantarme Estoy pagando aquel error que cometí Sigo teniendo una mujer que me adoraba Que vine a hacer enamorarme yo de ti No sé por qué me enloquecí tanto contigo Si antes de ti muchas mujeres estuve yo Hoy la experiencia a mí de nada me ha servido Serás por siempre dueña de mi corazón Serás por siempre dueña de mi corazón Música 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 Y te fuiste a buscar otros brazos Ambiciosa de plata y placer Y hoy que ves que sin mí no eres nada Me suplicas que quieres volver Música Música No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Música Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Música Puedes irte, mujer, tienes que irte O si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste En las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer Música 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 No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Música Puedes irte, mujer, y tienes que irte O si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste En las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer Música 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 Llorando vengo a decirte Música Que no me tengas piedad Música Llorando vengo a decirte Música Que me hables con la verdad Música Haciendo a un lado tus penas Música Dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida Algún día será feliz Música Música Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Música Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música Música Me dicen que con el tiempo Música Música Tu amor se me ha de borrar Música Música Ya pueden pasar los años Música Música Yo pienso seguir igual Música Haciendo a un lado tus penas Música Música Dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida Algún día será feliz Música Música Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Música Yo te amaré con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música 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 No pienso mas en ti Porque se que perdí Con dos cartas marcadas Música Una marcaste tu Otra marco el amor Que me hizo esta jugada Música Que no las pagarás Porque aún te encontrarás Que aquí todo se paga Música Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tu has sembrado Música Música Eso cosecharás Música Sembraste la discordia Sembraste la amargura Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Música Pero te equivocaste Porque realmente a mi Me tienes sin cuidado Música Pero las pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo se paga Música Música Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Se pagan las ternuras Y lo que tu has sembrado Música Música Eso cosecharás Música Música Sembraste la discordia Sembraste la amargura Música Y piensas que has ganado Música Pero te equivocaste Porque realmente a mi Me tienes sin cuidado Música Pero las pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo se paga Música Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tu has sembrado Música Eso cosecharás Música 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 Este sonidito a mi me vuelve loco Y este sonidito a mi me va a matar Y este sonidito a mi me quema el coco Lo único que puedo hacer yo es bailar Música 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 A veces cuando quiere el corazón Música 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 Yo estoy llorando, este dolor, este dolor, me está matando Tenías, mi vida entera, vivía, pa' complacerte No entiendo, en que he fallado, mi corazón, mi corazón, has destrozado Quiero que se me olvide, que un día te quise Para borrar de mi alma, este dolor Quiero que tu recuerdo, no me atormente Para que ya no llore, mi corazón Quiero que tu recuerdo, no me atormente Quiero que se me olvide, que un día te quise Para borrar de mi alma, este dolor Quiero que tu recuerdo, no me atormente Para que ya no llore, mi corazón Quiero que tu recuerdo, no me atormente Quiero que tu recuerdo, no me atormente Quiero que no se me acerquen, que no me molesten Que me dejen solo llorar, mi dolor Siento que tu recuerdo, no me atormente Quiero que tu recuerdo, no me atormente Quiero que tu recuerdo, no me atormente Quiero llorar, mi dolor Hasta que mis ojos, se sequen mejor Porque ya no quiero, seguirla adorando No tiene razón Quiero arrancarme su amor Porque esta acabando, con mi corazón Hoy no quiero amigos, solo quiero un trago Y ahorita me voy Y como duele, cuando nos dejan a uno Compachapó Ella, voló de mis manos Pues con sus engaños, mató mi ilusión Quiero llorar, mi dolor Quiero llorar, mi dolor Hasta que mis ojos, se sequen mejor Porque ya no quiero, seguirla adorando No tiene razón Quiero arrancarme su amor Porque esta acabando, con mi corazón Hoy no quiero amigos, solo quiero un trago Y ahorita me voy Hoy Hoy no quiero Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo, mirar cara a cara Y hablarte de cosas, que no sean de amor Ya me puedes contar, sin que sufras Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me das Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Y agarrando mi orgullo del suelo Que cariño tan grande Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Pa' que otro Te diga sincero Te diga sinceras palabras y de amor Tal vez nunca te digan Te quiero con llanto Te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando Te quiero con loca pasión Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuantas penas y cuantas vergüenzas Quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro que no terminamos Por falta de amor Música Ya estás tejiendo la red Como en aquella mañana En que te di mi querer Cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber Que te llamaban la araña Cuando se empieza a adorar Sin conocer el destino Es necesario llevar Muchas botellas de vino Por si se empieza a llorar A la mitad del camino Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponsoña con dulzura Música Ya estás tejiendo la red Con la sonrisa en los labios Crees que porque eres mujer Tienes el mundo en tus manos Nos volveremos Nos volveremos a ver Dentro de diez calendarios Música Cuando te envuelva el dolor Yo llegaré en la mañana A platicarte mi hermana A platicarte mi amor Como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz Quien fue el amor de la araña Música Hoy comprendo Que por eso Me entregaste tu hermosura Y me diste en cada beso Tu ponsoña con dulzura Música 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 Música